Me están corriendo los años, quiero disfrutar la vida Y llegar a los extremos, sin perderme la bebida Cada quien lo hace a su modo, yo me río De alegría Me gusta cantarle al pueblo, que pena una felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor no hablar de más Amén 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 Amén